¡Hey, amigos! Este... Bueno, este es un vlog más. Vamos a hacer la... ¿Qué es lo más? Cocinando con Mariana. Es Cocinando con Mariana. La cocinita de Mariana. Vamos a ver qué nos hace de comer. A ver si es cierto que la rifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer de comer, no crees? ¿Qué vas a hacer de comer? Pechugas empalzadas Y espagueti ¿Ya te la aprendiste o no? Pudiera parecer Fruto hay de perfume que me encantó el Y si pudieras conocerte bien Sería un placer, sería un placer Una hola, una zampreceta Una zampreceta Una zampreceta Una zampreceta Y esta todo preparado Fins su salsuqui y ahí haciendo lo que me voy a comer que charrollo a ver, la cocinita de Mariana la segunda parte, cocinando segundo capítulo ¿qué vamos a hacer? quesadillas hechas a mano primero agarras la bola la pasas de una mano a otra la echas en la bolsita la haces así alrededor ¡ya, carlo! ¡no, ya! ¿cómo haces un tracoyo? ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya, ya normalmente uno va acompañado a las fiestas y que mejor bien coordinado que su vida encima de su permanente ¡ay, papá! ¡yo de solón! ¡yo de solón! ¡lo primero que debes hacer es que llegue una pieza de emergencia es buscar que tiene su vehículo ¡nosotras casualmente no manches! Se quedó bien redondita Paso número ¿qué? Bueno, le echamos el picadillo Le quitamos esa ramita Que no sé qué es La doblamos La apachurramos de las orillas Para que selle bien Y ya quedó Bájale Vámonos Vámonos pues Estamos intentando sacar Ese pinche mono Sí, creo que sí Ahí está Puta madre No manches Pinches Otro, otro, otro Otro, otro No manches, ya saca aquella No, ese sí sale Todavía sale Todavía sale No más no vayas a meter la pinza en el este No, más para acá Más para acá Más para acá No, más para acá Yo creo Ah, es que va a estar cabrón Creo que ahí queda Ahí queda A ver, dale Pinche mono, hijo de su puta madre A ver Vamos por ese ¿Cuánto llevamos? Treinta Cuarenta Maros No manches Este Me dio coraje Aguanta, aguanta 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 Es que vean como se menea esa chingadera, no manches, así como la vas a agarrar. No, no la vas a agarrar así. Ya vámonos, no, ya vámonos, vámonos. Echa el otro ya. A ver, saca este a ver qué pedo. No, lo vas a sacar, a ver. A ver, ¿cómo te salió esa? No, 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 no. A ver, a ver. No, 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 no. No, no, no. Estás grabando. ¿Sí? Sí. Vamos a pasar a ver una película, estamos en Cinemex. Ay, no, no tengo que decir marca. Vamos a ver la de, ¿cuál vamos a ver? Maléfica, dueña del mar. Maléfica, a las, ¿qué? ¿10? ¿A qué horas? A las 9.55, a las 10. A las 10. ¿Qué horas son? A las 8.45. ¿8? No, manches, qué tiempo. Soy una maga. ¿Qué tanto vamos a hacer aquí? Una hora. Estamos adentro del cine. Sí, la magia del cine. ¿Cómo come? Entonces seguimos grabando, cambio y fuera. No, 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 no Gracias por ver el video.